Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto darte la bienvenida al día 7 de este reto de cómo desenamorarte de tu ex usando neurociencia. Hoy voy a enseñarte cuál es ese paso final, con el fin de que puedas desvincularte mental y emocionalmente de tu ex. Cuál es esa secuencia de pasos que tienes que llevar a cabo en ti con el fin de crear ese ritual de finalización, ese ritual de despedida, ese entierro, llamémoslo así. Recuerda que si tú no le muestras de una manera directa, de una manera explícita, de una manera simbólica a tu mente, que esta persona ya no va a estar disponible en el futuro, tu mente, tu corazón, tu sistema entero puede continuar conectado a esta persona. Y básicamente lo que haces es trasladar o mover todos esos escombros de tu relación pasada y los vas a mover a tu nueva relación. Y nuevamente termines contaminando de alguna manera el inicio de esta nueva relación. Por ejemplo, cuando una persona se ha perdido, cuando una persona, por ejemplo, ha sido secuestrada y han pasado ya muchos años sin que esta persona vuelva a aparecer. Han pasado 5, 10, 15, 20, inclusive 30 años y para la familia ya es obvio que algo sucedió. Ya la lógica nos hace pensar que algo sucedió con esta persona que probablemente está muerta y que obviamente esta persona ya no va a volver a aparecer. Sin embargo, el hecho de que la familia no haya podido ver de manera directa el cuerpo de la persona, no haya podido llevar a cabo este proceso de duelo, no haya podido llevar a cabo su entierro y pasar por todo este proceso de despedida. Su mente hace que, por ejemplo, en el corazón de esta madre todavía mantenga esa esperanza abierta de que en algún momento ese hijo o esa hija o ese familiar va a tocar a su puerta y va a regresar a casa. Básicamente, como te digo, porque no se le ha mostrado, no ha podido ver y no ha podido llevar a cabo este duelo, este proceso de finalización, este proceso de cierre. De la misma manera, como te digo, por eso es tan importante cerrar correctamente los ciclos, cerrar correctamente tus relaciones con el fin de que cuando te muevas a una nueva relación, lo hagas en un papel limpio, en un lienzo limpio y que puedas comenzar correctamente a trabajar o a construir una nueva relación. Así que el primer paso que tienes que llevar a cabo con el fin de crear tu propio ritual de cierre, el primer paso es elegir una fecha y una hora específica en la cual vas a llevar a cabo este ritual. Tienes que tener en cuenta de que tienes que hacerlo en el momento correcto, no por el hecho de querer acelerar el proceso, por el hecho de querer deshacerte de estos malos sentimientos o de que ya no duela, vas a adelantar este proceso de cierre porque finalmente si lo haces en el momento inadecuado, lo más probable es que no funcione para ti. Entonces, debes elegir una fecha en la cual ya tu mente, tu corazón te haga sentir, ya he procesado lo suficiente. Es importante, por ejemplo, que hayas hecho todos los ejercicios que te he enseñado en este reto de 7 días, que hayas elegido las cosas o dicho o expresado las cosas que esta persona te hizo, también hayas dicho las cosas que probablemente tú fallaste, hayas elegido toda esta cantidad de aprendizajes y hayas hecho todo un proceso en el cual tú digas ya es necesario, ya estoy preparado para darle despedida a esta persona finalmente. Bien, entonces una vez has elegido la fecha y la hora específica en la cual lo vas a hacer, el segundo paso es elegir el lugar. Y el lugar es muy importante porque tiene que ser un lugar que sea absolutamente neutral. Con neutral me refiero a que elijas un lugar que no vaya a evocar ningún tipo de sentimientos, es decir, no vayas a ir a un lugar donde pasó algo muy bonito o especial con esta persona o donde este lugar te traiga algún tipo de recuerdo negativo de algo que sucedió allí, sino un lugar que te haga sentir cómodo, que te haga sentir en paz. También elige un lugar donde no vayas a ser potencialmente interrumpido, donde realmente puedas llevar a cabo este ritual sin problema. Si por ejemplo te gusta la naturaleza y te es posible irte a un bosque o cerca de un río o algún lugar bien tranquilo donde puedas trabajar, es lo ideal que tienes que hacer. Una vez ya tienes la fecha y el lugar en el cual vas a llevar a cabo el ritual, el tercer paso es elegir cuál es nuestro objeto a transformar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una familia va a despedir a un familiar que ha fallecido, obviamente pasamos por todo este proceso de duelo simbólico en el cual vemos al cuerpo de la persona, ¿cierto? Y en algunos países pasamos por algo que le llaman velación, luego hacemos digamos el funeral y dependiendo de lo que vaya a ocurrir o de lo que haya elegido la familia, finalmente la persona es enterrada, ¿cierto? Después de dar unas palabras de despedida y alguna ceremonia o finalmente el cuerpo es cremado y luego te entregan las cenizas. Entonces de igual manera tenemos que mostrarle, como te decía, de una manera tácita al cerebro que algo va a transformarse y es la manera de decirle a tu cerebro, hey, esta persona que está simbolizada en este objeto ya no va a estar disponible. Entonces debes elegir un objeto que tenga algún tipo de conexión con esta persona. Puede ser una prenda de vestir de esta persona, un perfume, un peluche o alguna cosa que lo represente. Inclusive puede ser cartas o algún diario o alguna cosa o tipo de escrito que hayan tenido entre los dos. Y si finalmente no tienes un objeto, lo que te sugiero es que puedas escribir, puedas tomar papel y lápiz y escribir una carta de despedida a esta persona. De igual manera como lo hacemos cuando vamos a un funeral, ¿ok? Entonces vas a escribir y volcar allí todos tus sentimientos y decirle a esta persona en esas palabras, oye, ya no vas a estar disponible para mí, finalmente voy a dejarte ir y vas a poner y plasmar todo esto en esta carta. Una vez ya has elegido el objeto que vas a transformar, el cuarto paso es decidir cuál es el tipo de ritual que vas a llevar a cabo. En otras palabras, ¿cuál es el tipo de transformación simbólica que le vas a dar a ese objeto? ¿A qué me refiero con esto? Voy a darte algunos ejemplos para que tú elijas según tu estilo, según tus gustos, según tus circunstancias, cuál es el más adecuado para ti. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión una jovencita decidió tomar cinco velas como objeto a transformar. Cada una de estas velas simbolizaba cada uno de los años de relación que había tenido con esta persona. Y lo que básicamente hizo ella en el ritual fue encender cada una de estas velas y permitir que se fueran consumiendo una a una. Y la simbología que ella le dio a eso es que al consumirse cada una de las velas y al haber, llamémoslo así, desaparecido, de igual manera ya no era posible recobrar ni volver atrás todo lo que había ocurrido y finalmente esta relación se había ido completamente. En otra ocasión, un hombre que había estado casado por aproximadamente 20 años, lo que hizo fue ir a su casa y tomar todas las cosas que habían en su casa que le recordaban a ella. Las juntó en una caneca y procedió a incinerarlas. Después de que las incineró, tomó toda su ropa de cama, todas sus cortinas y las cambió. Y también todos los lugares donde ella había estado procedió a limpiar con lejía o cloro, llamémoslo así. Porque él decía, o la manera en que él veía lo que estaba haciendo básicamente, él decía que ella había venido como a contaminar su vida. Entonces era su manera de mostrarle simbólicamente a su cerebro que él estaba limpiando todo eso de su vida y que iba a comenzar de ceros. Después de hacer todo este proceso, se vistió de blanco y después de decir unas palabras de despedida, se tendió por aproximadamente unas dos horas en el piso reflexionando en lo que había hecho. Ese es otro ejemplo. También en alguna ocasión, una mujer ya adulta, lo que hizo básicamente fue crear una especie de fiesta, de despedida con sus amigas, tomó unas copas de vino y lo que hizo durante ese proceso fue tomar todos los objetos que tenía de este hombre, los puso en una especie de cenicero y mientras iba tomando vino y diciendo algunas palabras de despedida, procedió a quemar todo esto que estaba allí. Entonces, estos son simplemente ejemplos para que tú elijas cuál es el método. O sea, lo importante aquí es que puedas elegir cuál es la manera en la que vas a transformar ese objeto, como te decía, como un simbolismo de que esta relación ha terminado, de que este ciclo ha finalizado y de que esta persona ya no va a estar disponible. Una vez tienes listas estas cuatro cosas, entonces voy a indicarte qué tienes que hacer ese día que vas a llevar a cabo el ritual. Obviamente, vas a cumplir la fecha y la hora en la cual propusiste hacer esto. Vas a llegar al lugar previamente asignado. Y lo primero que vas a hacer es a preparar el objeto que has llevado básicamente para transformar. Lo vas a poner al frente tuyo. Y lo primero que debes hacer en esa ocasión es vas a leer o vas a decir en voz alta unas palabras de despedida. Si has preparado la carta, por ejemplo, que te sugerí, pues básicamente vas a proceder a leerla. Y si no, en ese momento tienes que expresar con palabras en voz alta, decirle a esta persona que está simbolizada en este objeto que básicamente esta relación ya no puede seguir adelante, que esta conexión con esta persona ya no puede continuarse y que básicamente lo vas a dejar ir. Que es completamente libre y que ya tu mente y tu corazón ya no van a estar disponibles para él. Una vez has dicho estas palabras de finalización, con todo lo que sientas en ese momento expresar, el siguiente paso básicamente es tomar tu objeto y llevar a cabo la transformación que has elegido previamente. Ya sea que hayas elegido quemarlo, ya sea que hayas elegido enterrarlo, o como en alguna ocasión enseñaba una tanatóloga, ella lo que hacía era tomar el objeto que querían transformar, lo metía en un sobre y lo colgaba básicamente de un globo que tenía helio y permitía que este globo se fuera al cielo. Esa era la manera de transformación en que lo hacían. Tú elige, como te decía, el que hayas elegido y tienes que hacerlo en ese momento. Una vez hayas transformado el objeto, quédate unos minutos reflexionando en lo que acabas de hacer hasta que tu mente, tu corazón, te haga sentir que ya has procesado todo lo que has tenido que procesar y de esa manera habrás terminado tu ritual de despedida, tu ritual de finalización de esta relación. Si lo haces de esta manera, te prometo que tu mente habrá recibido un mensaje muy claro y específico de que ya no debe continuar conectado a esta persona, que ya no tiene que seguir gastando energía ni mental ni emocional en esta persona. Y de esa manera habrás completado este proceso de desvinculación mental y emocional de tu expareja. Para mí es un gusto haberte acompañado en estos 7 días de reto. Si quieres, puedes dejarnos en tus comentarios cuál fue la manera en que decidiste hacerlo, cuál fue el estilo de ritual que elegiste para que puedas ayudar a otras personas a que vean o que tengan ideas acerca de cómo hacer su propio ritual de finalización. Si tienes alguna sugerencia o comentario, no dudes en ponerlo en la caja de comentarios que encontrarás en la parte inferior de este video. Para mí es un gusto haberte acompañado en este proceso de desvinculación mental y emocional de tu expareja. Te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en la próxima.